El festival, yo soy José Luis Moreno, miembro de la Junta de Valle Estilla, iría a ser breve, pero es necesario dar una quincelada de la historia de este tipo de festivales en la línea para situar un poco en el cuadro flamenco en los meses de verano de la línea de la concesión y sobre todo en la feria de la línea. La línea siempre en feria ha tenido grandes espectáculos, en el Teatro Cómico de la Valle Real, en el Imperial, en la Maya y siempre, bueno, pues la línea de la concesión ha tenido su gota de la cultura principal de Andalucía que es el flamenco. A finales de los 60, un empresario linense, un poeta linense como fue Fernando el Camborio, o Fernando Camborio, mejor dicho, organiza un festival. Estos festivales donde empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana, donde venían todos los grandes cantadores de la época. Un festival que hoy no se podía organizar por la cantidad, la cantidad de dinero que tenían que disponer, bueno, pues el organizador para organizar ese agente de festivales. Camborio estuvo hasta finales de los 80 organizando festivales de festivales de verano en la semana de feria, en los meses de julio o agosto y y aquello era un éxito. Tenía gente de toda Andalucía, de toda España y era en el parque, yo asistía alguno de ellos en el parque de verano y aquello era un espectáculo, un espectáculo. Y Camborio, bueno, pues aguantó hasta finales de los 70. En el 80, en 1980 creo que fue el último festival que organiza Fernando. La Peña Flamenca, que ya existía y empezó a funcionar en el año 81, organiza, viendo que Camborio ya no organizaba el festival, pues la Peña Flamenca organiza el festival de 1981. Y aquella era, bueno, pues, la Peña era un follón, organiza un festival de esa envergadura. Y la Peña en el año 82 optó por un concurso de flamenco en la semana de feria. Un concurso que organizaba Juan Mesa, que es la Peña Carlos Fuerbacho, que lo dejó de organizar, y la Peña empezó a organizar aquel concurso. En el año 82 y 83 la Peña optó por cambiar el diseño del concurso y poner la final de ese evento, de ese concurso, en la semana de feria de la Lidia. Pero meses anteriores se organizaban muestras, se organizaban, bueno, pues, fases de selección en la Peña Flamenca. Y los mejores cantadores pasaron a la final, que se organizaba en el Instituto Laboral, lo que es la calle Cargomero. Y ahí se organizaba, bueno, pues, la final. Después, bueno, pues, la Peña le dio aquello, bueno, por otro tinte, era concurso, pero muestra, exposición de cante, tanto de baile, sobre todo cante y baile. Y aquello fue un éxito, no solamente a nivel comartal y provincial, sino a nivel marginal. Pero llegó la crisis. Llegó, bueno, pues, todo cambió. Todo cambió y a partir del año 2010, 2011, creo recordar, bueno, porque ello dejó de funcionar, dejó de existir. Pero la Junta Directiva, los socios, la mayoría de los socios de la Peña, tenía, bueno, pues, ese granito ahí en el corazón de cómo retomar, de cómo retomar aquellos eventos con el fin de llenar la Feria de la Viña de contenido flamenco, porque la Viña, desde su nacimiento como ciudad, es una ciudad flamenca y actualmente es reconocida como uno de los pilares del flamenco, en su vertiente, guitarra, baile y cante de Andalucía. Y la Peña, bueno, pues, echaba el rey en organizar el festival. Gracias al ayuntamiento, bueno, pues, este año estamos aquí. Y este es el festival que la semana de feria, la semana grande de la línea, vamos a vivir, porque la línea sin flamenco es una ciudad vacía, aunque algunos no lo crean, pero la línea es que se respira flamenco, la línea es que desde su nacimiento tiene historia, tiene historia flamenca, de cantadores muy conocidos que recibieron en la línea y que fueron hasta nombrados hijos adoptivos, como es el caso de Camarón, aunque otras ciudades de Cádiz se apunte, bueno, pues, los tantos, los tantos artísticos de Camarón, la línea, bueno, pues, Camarón vivió más de la mitad de su vida en la red de teatro, en la línea de la concesión. Y aquí, bueno, pues, también recibieron, bueno, Juanito Maravilla, Lilientina, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Como, bueno, cantadores, como el caso que me dio aquí en mi primera fila, Morenito de Íllola, que es de Valeria, porque este hombre, bueno, pues, lleva aquí siendo un niño, se casó con un alinece, hija de Juan Montoya, un hombre en el flamenco, bueno, pues, de reconocido nombre, y Morenito de Íllola, bueno, pues, está aquí esta noche y es uno más de la línea, aunque no nacida de la línea. A ver si el ayuntamiento reuniría de un hombre hijo a dos tipos. A ver si el ayuntamiento, creo que es, porque, donde va, con dos aditos, con los grandes cantadores, con dos partes del mundo, Morenito de Íllola, puede estar en Nueva York hoy, que mañana puede estar en Japón, que pasada puede estar en Holanda, que al día siguiente puede estar en Francia, y siempre hablando de la línea de la concesión. Bueno, pues, retomando el tema... Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Su hijo, su hijo José, que para nosotros, es como nuestro niño, canta esta noche, canción. Yo sé tan bien, bueno, pues, está ahí pisando el fuerte y está, bueno, pues, creando, creando,... Creando historia. Pues aquí estamos esta noche en este festival, que ya he encontrado algunas pinceladas, seguro que es una historia larguísima, pero la línea siempre ha sido claventa. Ahí están los Jaquetas, el Camarón, 50.000 cantadores latrines, una cantadora maraveña, que algunos dicen que murió en Málaga, otros dicen que murió en la línea, y muchos, muchos cantadores, la línea tiene una historia, con ciento noventa y tantos, entre cantadores, tocadores, la línea tiene una historia que, lo que pasa es que a veces, bueno, pues, la peña hace esfuerzos, pero no sabemos vender ese producto, esa industria cultural que tiene nuestra ciudad en la esfera, en la esfera flamérica. Bueno, pues no quiero enrollarme más, no quiero enrollarme más, solamente saludar a la delegada del festejo, que hoy se encuentra con nosotros, a David Morales, a la consejada o la portavoz del PSOE, Ángeles, también a la abuela de José, Paula, que también está con nosotros, que ha venido a escuchar a su nieto, aficionado de San Roque, de Málaga, de Ciclana, de París, pues, que no sé, la cantidad de gente que hay aquí presente y que rápidamente, cuando se enteraron del festejo, realmente, bueno, pues, llamaron para recoger las invitaciones. Hoy tenemos un cartel, esperemos que el ayuntamiento, bueno, pues, año que viene, también nos apoye, porque la Peña no organiza solamente el festival, la Peña tiene un congreso flamenco que es, bueno, de renombre ya en Andalucía, aparte de la actividad interna que tiene, y también, bueno, pues, de esa escuela, yo no llamo escuela, formativa, que tiene durante todo el año, para transmitirle a la juventud, a la juventud linense, a los estudiantes linenses, bueno, pues, lo que es, las raíces, lo que son las raíces de la cultura musical flamenca, y por la Peña pasan, bueno, pues, cientos y cientos de estudiantes, de jóvenes, que todos salen de la prensa, de los grandes titulares, pero que todos están ahí, están ahí, y que se le explica los ritmos, los cantes, la historia de la línea en el flamenco. También la Peña tiene su museo, que son, bueno, son dos museos visitados por cientos de personas, pero luego turistas, que tienen una Peña que se le han sorprendido con la cantidad de documentación, y también de cuadros, de objetos, de referencia, de grandes cantadores. Y esto, bueno, pues, es una labor que se hace, que hay a la mente, pero que está ahí, que la Peña también realiza esa labor. La Peña se propuso que, a partir de este año, los cantadores y cantadoras flinenses, que son muchos, jóvenes, jóvenes, esta noche vamos a tener tres muestras de cantadores flinenses jóvenes que están triunfando. Lo que pasa es que la línea no se escucha, pero son cantadores que en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y en otras ciudades de España, bueno, pues, son solicitados, son mimados, son respetados y muy aburridos. Y esta noche vamos a tener, bueno, pues, esos tres botones de muestra de artista, artista de nuestra localidad. Y también, bueno, pues, vamos a contar con los cantes de Aloncito Rancabino. Rancabino es una familia ubicada en la línea, sobre todo, bueno, pues, yo he estado con el padre de Aloncito, bueno, yo le digo Aloncito, es Alonso. He estado muchas veces en la casa de Quino, donde iba, y ahí, bueno, pues, salábamos nuestras chaldas y hacía sus cantes, y nos le tocaba la guitarra, y es un hombre que le gustaba pasear, y ya está malito, ya está mayor, pero le gustaba pasear por la línea. Y hoy el hijo, bueno, pues, ya estuvo hace poco en la Peña, cantándole a los socios, y hoy la Peña ha creído que también, bueno, pues, por su vinculación, y por ser uno de los artistas referentes actualmente, en el mundo flamenco, tanto a nivel de España, como de otros países europeos, bueno, pues, que estuviera, que estuviera aquí con nosotros. Y, lógicamente, bueno, pues, yo voy a terminar, dándole paso a la primera cantadora, que es de la línea, pero me gustaría, bueno, pues, también saludar al vicepresidente de la Unión Deportiva, que dentro de nada estaremos, estaremos asesinados, y la Peña contará con ese local, y también la Unión Deportiva contará con la masa social de la Peña, y la Peña con uno, ampliará su base social, que hasta ahora no podemos ampliarla, porque el local que tenemos no lo permite, pero me gustaría, bueno, pues, destacar a David Morales, que es nuestro cartel, a nivel tanto nacional como internacional. Hace unos días vino a la fuera, lo sé, que Foxa, que es un hombre que, que habla bien de la línea, que siempre presume del selimense, que sufre con las cosas de nuestra ciudad, y que, por Latinoamérica, es muy solicitado, un conocido, tanto en Venezuela, como en Colombia, y en otros países latinoamericanos, bueno, pues, me gustaría que, mandara un saludo desde aquí presente, que se levantara, y le daremos una pausa. ¿Dice o lo dice? ¿Le sabía un par de cosas? ¿Dice o lo dice? No, es que la historia hay que recordarla, porque si no recordamos la historia, al final, empezamos con la primera actuación. Una linense, que canta, radiásticamente, estamos nerviosos, porque canta en su pueblo, canta en su pueblo. Una mujer que, igual está en Sevilla cantando, que está en Barcelona, que está en Madrid, en cualquier ciudad de España. Una linense de la familia, de los campos de la línea, la familia flamenca, de toda la vida, y que hoy, bueno, pues, va a exponer unos cantes, por tango, y también por bulería. La compañía, a la guitarra, no nos reyes, igual pues es, Benjumea. A la palabra, Guillermo Castro, y Lodo Irene. Con el tele, en la semana. Buenas noches, antes de todo, darles las gracias a todo el público, por haber venido, y nada, voy a hacer un poquito por tango, espero que disfrutéis, y darle las gracias también a Enrique, por contarnos conmigo en esta noche. ¡Aplausos! 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 No vengas a los ladrones Ay, ¿por qué me llenaron ahí? Ay, 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 que rompa los corazones Ay, 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 ay La Feria de la Lidia La Feria de la Lidia Me compré una gatorna pa' que la Pontevilla Me compré una gatorna pa' que la Pontevilla Y vos, y vos, ay, dame la vuelta a mi hielo Ay, cómo será que vos Y vos, y vos, dame la vuelta a mi hielo Ay, cómo será que vos Y a un sapio le pregunte a él Ay, después de la muerte Y el sabio me respondió Y eso no a ti el sabio Tan solo, tan solo Tan solo lo sabe mí Tiene con un laberinto, tiene con un laberinto De pasiones Que juega con mi cariño, juega con mi cariño Y rompa los corazones Y rompa los corazones Y rompa los corazones ¡Vamos! ¡Vamos! Que a mi me quiten que te quiero Hay como el fútbol a tu armejera Solo muertos le por compañera Que más te quise dar y más me diré Porque sé que sin ti yo no vivo Porque el hombre hay muerte y te persigo Por eso te quiero y el sueño contigo A la novia te rindo en ti se me ha caído en mi ti ¡Ay, no lo quieren, no hay poesía! ¡Ay, no quedas un lugar aquí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, 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 tí! ¡Ay, tí, tí, tí! ¡Ay, 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 tí, tí, tí! ¡Ay, tí, tí! ¡Ay, tí, tí! ¡Ay, tí! ¡Ay, tí, tí! ¡Ay, tí, tí! ¡Ay, tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, tí, tí! ¡Ay, tí, tí, tí! ¡Ay, tí, 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 tí! ¡Ay, tí, 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 tí! Para tu cuerpo de flujo Ay, ¿qué más quieres que haga yo? Si te amas mi suspiro Es pensar que fui tu amor Me dejé yo en aburrío Y ahora que ya soy mayor Y ahora que ya soy viejo Quiero olvidarte a la vez Quiero olvidarte yo no puedo Por ti bebemos los vientos Sin ti no puedo vivir Yo por ti sería capaz Irme a otro mundo vivir Voy a vivir sin tu beso Si es imposible vivir Y me alberto de tu beso Ay, tu beso, baby, tu beso Yo me alberto de tu beso Ay, tu beso, baby, tu beso Poquito a poco, mi vida Se me está acabando Sin poderlo evitar Ya a mí tu amor me desvive Que mi pensamiento Graba y tazada Tu amor es como una rosa Y tú se te apoya Te oré te llante de tu beso Que mi pensamiento ¡Gracias! 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 Y en la larga noche ¡Gracias! 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 Es una mujer que es muy solicitada, es una mujer que a donde canta es aurora gozada, siempre está ella. Siempre forma parte del cartel, de destacados artistas, tanto cantadores como masculinos como pequeños. Siempre está bien. Es una mujer que domina el cante bien y también la cópula, que va cruzada cantando la cópula y ahí hay que morir. Bueno, pues ahora, bueno, hay que decir una cosa, que cuando está el cantador ahí, desando de corazón, que es difícil el cante cantar mucho. A mí como ahora le canta bien, también. Yo intento cantar, pero no, no bien. Es Navidad, es Navidad. Cuando están los artistas, cuando están los cantadores ahí en Portugal, que salen ahí detrás, que son cantadores de la línea. Ahí estaba la pata con el padre, el cojo Málaga, cantador que estuvo en el concurso de Granada, amigo de Lorca, de los grandes intelectuales de la época, de principios del siglo XX. Un hombre que aquí montó una compañía de Flamenco, y se fue a Madrid a inaugurar cabaret, y a inaugurar teatro, y a inaugurar que estuvo dando la vuelta a toda España. Y siempre el cojo Málaga hablaba de la línea. Su hija, la pata, que nació en la línea. Aunque algunos discuten, que es de... que nació en Málaga. Pero hay grabaciones que ella, que la pata, yo la conocí siendo yo un niño, y la escuché, la escuché muchos años. En fin, la vida, que me he de contar. Aquí en el saqueta, lo dijo Camarón, el saqueta tenía la pulvería que era de la opinión. Gente perdonada, la tendría aquí en el centro de la línea, y la pulvería del saqueta lo dijo Camarón, que la línea tiene su mano de pulvería. Lo que pasa es que, por mucha fuerza, que hace la peña en el caballito no cuesta ir. ¡Ojo! Menos más que... estamos, estamos en círculo, en círculo flamenco, a nivel regional y perponencial. Le tenemos nuestro beso. Y ahí defendemos nuestra historia. Y a la línea, bueno, pues, está ahí a regla y a regla, creando huellas, creando huellas. Pero el trabajito, pues, está ahí. Bueno, pues, ahora, bueno, también hay que saludar, sobre todo un poco de gente, hasta de París. Creo que hay una familia de París que anda por aquí sentada y que quería estar presente y que está presente. Hay que saludar a la familia de Camarón, por Luis Monge, que está aquí. La familia de Camarón es La Línea. Y a donde va La Línea. Y a Luis, bueno, pues, lo he saludado y me dice, ¿a dónde voy a estar yo? Pues, en el festival de La Línea. Y aquí está Luis. ¡Gracias! ¡Gracias!